Comerciantes de combustible explicaron cuál sería la afectación de desmontarse el subsidio a los combustibles. No sólo impactaría económicamente, sino en materia de seguridad, la realidad en los departamentos fronterizos. Un desmonte de estos implicaría graves consecuencias no solamente para los consumidores, para la canasta familiar, sino de competitividad en la región. Los municipios empezarían a disminuir los ingresos en la sobretasa a la gasolina. Dos, esto originado especialmente por el contrabando. Explican que en el departamento hay un gran porcentaje de combustible que es comercializado fruto del contrabando. Hoy el departamento de Nariño casi entre el 15 y el 20% del consumo se hace a través de contrabando. Según ellos, del levantarse el subsidio, el contrabando se incrementaría de manera ostensible. Imagínense con el desmonte de esto, si hoy tenemos un diferencial con el interior del país de cerca de 2.000 pesos, si desmontamos esto, pues el contrabando podría llegar al 50, 60% en el departamento de Nariño y en muchas zonas del país. Desde ya hay comunicaciones con diferentes legisladores a nivel nacional, con el propósito de que defiendan la normatividad que hoy brinda estos subsidios a los departamentos de frontera. Le hacemos un llamado especial al señor presidente de la República. Él en campaña se comprometió en mantener este beneficio que ha tenido especialmente Nariño.